La elección de Murrugarra por Cristófero o por Jairo es para tener mucha mayor recuperación en el medio considerando la visita en Barranquilla, ¿no? Sí, para jugar de visita. Busto sabe cómo jugar estos partidos. Si lo suelta un poquito más Ureña, Ureña también se puede sumar al ataque. Pero lo que pasa es que Jairo claramente no está al 100%. En un partido como este no puedes darte el lujo de poner un futbolista que no está al 100% físicamente. Imposible. Imposible. Ahora, Edison y el Tunche, ¿no? Sí, claro. Edison y el Tunche, repite. Edison y el Tunche, claro. Para la contra está perfecto. Para mí es el Tunche y uno más hoy día. El Tunche es el delantero número uno de la U. El Tunche le ha sacado una gran ventaja a todos, incluso a la oreja. Incluso a la oreja. Hoy sí, pero bueno, Edison sabemos cómo es, ¿no? Es un jugador de partidos importantes y tiene que asumir la responsabilidad que corresponde. O sea, volver al mejor nivel que conocemos de Inson Flores. A mí me pregunta Eduardo Jara si el empate es negocio o recontra negocio porque la UIA ganó de local. Así es. Presentado por Betson. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.